Nada o que es mortal, van justificando la muerte, la desaparición y el encarcelamiento de María, la mamá de Jesús. Una madre sale desesperada diciendo, señor Bukele, le entrego 300 pesos que me dieron, pero entrégueme a mi nieto, entrégueme a mi hija. Una madre se llama Carla, de 15 años, de la misma edad de la Virgen María, de la Virgen María, la mamá de Jesús, de esa misma edad, embarazada, es detenida por el régimen de sección por militares y su hijo es asesinado en el vientre. Ahora pongámonos a reflexionar en María, hermanos que somos fieles a la fe católica y profesamos la fe católica y tenemos a María como nuestra madre, a María, la mamá de Jesús, que también era una niña, una jovencita que carriaba a Jesús en su vientre. Esa muchacha que se llama Carla es símbolo de María, la mamá de Jesús. Y sale gente de la bancada, una diputada que no sé cómo se llama ella, pero tiene como... 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 Como...